Buenos días, me llamo Miquel White, soy el director de enseñanza y exámenes del Instituto Francais de Madrid. El Instituto Francais de Madrid, como podéis verlo detrás, propone todo tipo de cursos para niños, adolescentes, adultos, presenciales y online, empresas y particulares. Aprender francés no solamente te enriquece personalmente, sino que también te abre nuevas perspectivas hacia el mundo francófono, hacia el mundo entero, pero también nuevas orientaciones profesionales. Nuestros cursos se basan sobre el aprendizaje de la comunicación escrita y verbal. Contamos con un equipo de profesores nativos y expertos. Los cursos acaban de arrancar, pero todavía estás a tiempo. Te reservamos un 10% de descuento con nuestra convicción LASUN. Acércate al Instituto Francais y estaremos encantados de asesorarte. Bienvenido.